Vamos a ver los puntos de espera, tanto los puntos de espera para entrada a pista, de calle de rodaje a pista, como los puntos de espera intermedio para los cruces de calles de rodaje o para la entrada de una calle rodaje a una instalación de deshielo. Los puntos de espera de entrada a pista, si estamos hablando de el más, si sólo hay uno, el que haya y si hay más de uno, el más cercano a la pista, tendrán esta configuración. Son cuatro líneas, de las cuales son dos continuas, dos discontinuas, las continuas dan hacia la calle de rodaje, las discontinuas hacia la pista, mide todo el paquete uno cero cinco, bien, y aquí tenéis pues que son cero nueve metros cada uno de los trazos y cero coma nueve metros el sitio que queda hasta aquí, vale, entonces son tres espacios de cero quince cada uno, o sea entre cada línea son cero quince metros y la línea mide también cero coma quince metros, como veis en este sitio que sólo hay un solo punto de entrada a la pista es la configuración que hay, en este que hay dos es la primera y en este que hay dos también es la primera. Si nos vamos a pistas que tienen más de un punto de espera, o sea puntos de espera para que esperen aviones más lejos, tendremos la configuración b, que es esta que veis aquí, que está descrita pues que mide uno veinte metros todo, luego se separa cero coma nueve metros aquí, tres metros entre cada uno de estos perpendiculares, son dos líneas de cero coma tres metros y un espacio de cero coma seis, y luego las zonas perpendiculares están hechas por huecos línea de cero tres metros, hueco de cero tres metros y línea de cero tres metros. Bien, está todo perfectamente definido. En el caso, porque muchas veces estas segundas líneas se ponen en ILS, en aproximaciones de precisión con categoría dos tres, en las cuales cuando el aeropuerto está funcionando en esa categoría, en dos tres, los aviones no pueden pasar de ahí para no interferir la instalación del ILS. Bueno, pues si son más de sesenta metros la distancia entre una y otra, hay que poner a los lados de esta señal de punto de espera de entrada a pista, qué categoría es, si es categoría dos tres, escrito también en el suelo. Bien, los puntos de espera intermedio son una línea perpendicular discontinua, como veis aquí, con trazos de cero coma nueve metros y espacio de cero coma nueve metros y que el trazo mide cero coma tres, aquí tenéis las distancias. Bien, hay una cosa más que es, en el caso en que no se vea bien por lo que sea la señal, o en el caso de que una pista forme parte de la ruta de llegada a otra pista y haya que poner una señal de punto de espera en esa primera pista, entonces los trazos son iguales pero las dimensiones son más grandes, fijaos que aquí en B de uno coma cero cinco son dos diez y las dimensiones ya son más grandes, el espaciado son cero treinta y aquí tenemos las distintas dimensiones tanto para la configuración A, que es la más cercana a la pista, como para la configuración B, la más lejana. Esto es en el caso de que haya, o sea haga falta que se vea más en una calle de rodaje o que tengamos que poner esta señal en una pista que da acceso a otra pista.